Siempre andábamos, pues, de callejeros, güey. Y acá por la industrial, compadre, los que conozcan por allá, por donde estaba lo del tren, güey, la estación de... Hay muchos taqueros, güey. La estación de tren, hay muchos taqueros. Y llegamos en un chado que tenía mi compadre, pero siempre fue bien faramalloso, vira oscuro, güey, así. Llegamos, güey, este... ¿Cómo está, señora? ¿Sí hay? Claro, sí hay. Así pegando. Y no son de caballo los de aquí, les digo. Hijo, no, hombre, los que venden de caballo son todos esos. Porque está lleno. Mira, todos esos de puro p*** de caballo. Y se mete al carro y le deja abierta la ventana. Y dice, oye, con Mario, que no sé cómo le hace... No sé cómo le hace que sube como radio. Adelante, sí, encontramos carne de caballo. Adelante. Traigan refuerzos para carne de caballo. Y la señora así toda culida. Ya, se baja. Torín tenía una madre, güey, en su carro con un chupón y así, y una libretita. ¿Para qué, güey? Sí, güey, tenía una plumita así, como que se veía bonito, no sé. Agarró la libretita esa, güey. Y empezó a hacer la actuación. El nombre de las personas que nos indica... ¿Y usted dice? Que nos indica que venden carne de caballo. No, no, diste, diste. Que venden, pero yo no, 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 no sé, yo, la verdad. Pero aquí se diste, ¿verdad? Se diste que... No, hombre, güey, yo estaba quedando... Ya llevaba como tres dedos la señora. Estoy nerviosa, güey. Y luego también le dice el torín, pero usted es de res, ya, por favor. Y le da una, una madre esta, güey. Y luego me la da a mí, güey. Sí pareja es de res. Y yo la vuelo como si voliéndola a su fiera. Sí es de res. Ya, güey, total una orden para el compañero, otra orden para mí. Ya, nos cotorreamos, ¿verdad? Y una coca y la chida. Y al final, ¿cuánto es? Para nada. Por favor, cuando quieran. Dijo, son los inspectores de p... Y nos dio pena el final. No, 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 cóbrenos, por favor. No, no, qué esperanzas, cuando quieran. Cuando quieran venir. No, hombre, ahí vamos en el camino. Cagamos de risa y con pena, porque... Dijo, no, hombre, como quieran, le dejé un peintón ahí abajo. Es más culo que la chingada. Qué chingada.